El niño, esperabas por horas tus series animadas favoritas ¿Quieres hacerlo de nuevo? ¡Observen esto! ¡Mi tiro de remate! ¡Yo decidiré eso! ¡Es el destino! Hola, buenos días ¡Qué bonita! ¡Pero qué bonita! ¡Sí! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Me muero de hambre! ¡Estuvo riquísima! ¡Ahora voy a pescar! Creo que con esto será suficiente ¿Qué fue eso? ¡Informe Hyuga! Otro escudo a T Un escudo tanto o más poderoso que el primero Apareció en el Dogma Terminal Mayor Katsuragi Revive con nosotros las series animadas que le traerán recuerdos y emociones En la nueva franja ¡Anime Extreme!